¿Qué pasa locos? Aquí estamos, nuevo vídeo, seguramente sea un vídeo muy breve pero intenso a la vez Como veis tenemos nuevo evento, tenemos aquí los señores Rule Breakers, Romperreglas, como queráis llamarlos Ya sabéis que las cartas de Halloween, las cartas de Ultimate Screen ya no existen Está este evento aquí que es el que lo reemplaza realmente No sé si es por tema religioso y tal, EA no puede poner que sea Ultimate Screen ni nada por el estilo Igual que las cartas Fudmas, las cartas Fudmas son las cartas Freezy, las cartas Pecho Frío, que las llamamos, ¿no? Las cartas Freezy, bueno, y en este caso empezamos con los Rule Breakers Esperemos que saquen cartas interesantes y que estén chetadas Y por lo tanto, como empieza, bueno, eso de un día, lo he dicho, empieza mañana O sea, mañana a las 7 tenemos este evento, por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Pues me voy a guardar los sobres, chavales Así que solamente voy a abrir los sobres y bueno, y los sobres de 3if de Fud Champions Que ya los he abierto, pero bueno, lo veréis aquí en pantalla, que nadie lo ha visto, ¿vale? Y nada, chavales, esto es lo que vamos a ver en el vídeo Aparte también me ha enseñado mi plantilla de más de 3 millones Que es un plantillón brutal Con el que he conseguido ganar los 7 partidos de Fud Champions Digo de Fud Champions, perdón, de Elite Division, ¿vale? Para conseguir ese rojito extra que nos van a dar toda la semana si ganamos los partidos Que lo vamos a ver ahora, eso va a ser lo único que voy a abrir El sobrecito, bueno, los sobres de 3if de Fud Champions Y luego, como no, mi rojo de Elite Division, ¿vale? De cada semana Así que a ver si hay suerte y sale un jugador interesante Un Manet, un Vinicius, me vuelvo loco ahora mismo Me vuelvo loquísimo Bueno, vamos a ver un momento lo que hay en el equipo de la semana Para que veáis una idea de lo tocho que hay Que tampoco es que haya mucha cosa, pero bueno, hay cositas Tenemos obviamente lo más tocho para mí que es este Salah Que de hecho, no sé si vale 800k por ahí O sea, es una barbaridad Pero es que es una cartaza este hombre, o sea, espectacular Luego tenemos por aquí así Alaba, ¿vale? Si tenéis el One to Watch, pues mira No hace falta ni que compréis el IF Yo tengo el One to Watch, lo tengo interferible Y tenemos a Upamecano, ¿vale? Alguna cosita más así que pueda haber Bueno, hay un Atal por aquí Que no lo veo, ¿dónde está Atal? Aquí, casi me come Atal, este Atal, interesante también Aunque obviamente no vale nada O sea, que vale 20k o menos Es lo que hay, chavales Tampoco hay un... Está el mercado en la mierda Sigue estando en la mierda Y bueno, poquita cosa por aquí Gómez, Oliver Torres, Simeone Que le han puesto ahí en la doble subida Taremi, José Lujo, Joaquín, bueno Y nada, el enlace titular Tenemos a Moon De 85 de media Tenemos a Tadic por aquí Eh... Hunter, ¿vale? Este inglés que se llama Smith Rowe Tenemos aquí señor Arroz Diza, ahí está Tenemos a Candreva, ¿vale? Y bueno Caleta Car Y el señor Gulaxi, ¿vale? Así que, a ver Tampoco es un... Un equipo de la semana de locura Pero bueno Si te salves de Salah Pues has triunfado, obviamente Así que nada, chavales Vamos al lío Y bueno A ver si me sale un Salah rojito En... Bueno, en el que En el rojo de T-Inision Me puede salir O si no, pues La recompensa de este En FUT Champions Que estaría guay Bueno, pues nada Como he visto Aquí tres sobrecitos Que no estamos guardados Que fue lo de clasificarme A FUT Champions Que ya estamos clasificados No los he abierto Así que lo dejaré ahí Nos quedamos en rango 2 Así que tampoco os penséis Que yo soy muy malo Chavales, soy malísimo Y yo estoy en el T-Inision Así que el T-Inision Este año Cualquiera puede estar en el IT Macho Así que venga Vamos a abrir el rojito De el T-Inision Y ahora como no Os enseñaré mi plantilla ¿Vale? Así que venga Al lío, chavales Vamos allá Nos metemos aquí A División Rival Ah, espera, espera, espera Espera, espera Primero vamos a ver Los ifs que me salieron Tanto en mi sobre Como en el de la cuenta del equipo ¿Vale? Y ahora sí, abrimos el rojo Os lo prometo Venga, va Vamos a abrir los sobrecitos Bueno, vamos con mi sobre de 3 ifs A ver qué sale, va Una Dos Tres Ojo ¿Quién es este? Ay, qué mierda Qué basura Para mi Poder José Luis Gómez Buah, espectacular, eh Pues 30k Madre mía Bueno, chavales Ahora estamos en la cuenta del equipo Vamos a ver si aquí hay más suerte Pues nada Otro sobre 3 ifs Venga, va Por favor, tío Que no ha sido una puta mierda Vamos a sacar monedas, tío Va Ojo Inglés MI ¿Quién es este? Madre mía No valdrá nada Vale, detrás Bueno Joshua King Un poco que aguarda este hombre, ¿no? Nada, está todo descarte O sea, es que lamentable, tío Lamentable, macho Vaya, vaya ifs Bueno, este algo vale 11.000 o así Pues nada Guardar sobres para nada Si es que es lo que hay Que, chavales Que Espectacular castaña, eh Espectacular castaña de sobres Pues nada 30.000 monedas por un lado Y otras 3 por el otro Ya está Es que Qué triste, de verdad Está muy mal los ifs, tío O sea, están a precio de descarte todo Bueno, ahora sí Venga, vamos a ver Como no Mi rojito De Elite Division Los sobres, lo he dicho Los sobres, todo Lo abro mañana Con el evento nuevo De romperreglas, ¿vale? No os voy a recomendar Si Lo guardo para mañana Haced lo que queráis Porque al final es suerte Yo me lo voy a guardar Pues mira, si tenemos un videíto y tal Con lo que sale mañana Ya vimos sobres Pero sinceramente Haz lo que quieras Aunque obviamente Ahora no hay evento O sea, el evento de la Champions Y los jugadores de Champions Ya no salen sobres O sea, ahora mismo está solamente en sobres Hay que esperarse el viernes Mañana, ¿vale? Que estará el evento de romperreglas Tendréis el equipo a la semana Más los romperreglas Bueno, venga Vamos a abrir mi rojito de FUTCHAMPION A ver si me dan algo decente A ver, las recompensas son La primera Sobre de 100 Transferible Y el rojito Y 15.000 monedas La segunda es Uno de Bueno, más monedas Pero sobre sin transferible Y el rojito Y la tercera que es Un sobre de 50 Transferible Y uno de 100 Solamente 8.000 monedas de mierda Pero tenemos el rojito La semana La otra semana cogí este Y bueno, no salió mal realmente Creo que esa me ha salido tonali Y sacamos algo de monedas Venga, va Voy a coger otra vez esta semana Pero si me veo muy pobre de monedas La siguiente semana pillaré esta Yo creo que 35.000 está bien Aunque bueno Claro, es que esta son 15.000 Y es transferible Va, chavales Hemos venido a jugar Me voy a coger este Y lo he dicho Los sobres lo abrimos mañana ¿Vale? Me va a costar y mantenerme Para abrir los sobres Pero venga Hay que ser fuertes, chavales Pues ahí está División elite Una semanita más Ya sabéis que ya no bajamos Ya estamos aquí Con que consigamos Las 7 victorias cada semana Nos van a dar un rojo ¿Vale? Que es el que vamos a abrir ahora Así que ahí está Bueno Sobre de 100 Y de 50 Pues nada Seadme suerte, locos Y ahora veremos A ver si con este rojito Mejoramos la plantilla De más de 3 millones Yo creo que la plantilla Que tenemos está muy bien Pero me gustaría hacer cambios Obviamente Me gustaría fichar un jugador Suerto Pero va a ser complicado Por favor Sinceramente Le pido un Vinicius Tío Lo vendía a Vinny Para hacerme un fichaje Que ahora veréis Así que si vuelve al equipo No estaría mal Va Le damos 3 2 1 Uff Que castaña Bueno ha salido por lo menos Jugador de esta semana Que antes lo hemos dicho El señor Moon Pero Madre mía de mi vida Bueno Pues para adentro Moon Me esperaba algo más usable Sinceramente O sea Dime tú Para que quiero llevar un Moon TSD ¿Sabes? Bueno es que Ni un 100 MC lo iba a probar Porque tiene unas stats De mierda Que si lo único bueno Será alto alto Pero 3 y 4 Castaña Castaña de carta Pero increíblemente Bueno pues nada Chavales Ahí así Esta ha sido mi recompensa De bueno Esta ha sido mi rojo ¿Vale? Perdí un montón Bueno perdí partidos Porque fui tonto Y me ganaban Y me salí del partido No salgáis del partido Porque os quitan como 50 o 80 puntos Si quieren Tened cuidado con eso ¿Vale? Si que nada Luego fui remontando Y tal Y al final Estoy en 1657 Que bueno No está mal Podría estar mejor Pero bueno Vamos a ver Mi plantilla Chavales Ya iba a ir a por los sobres Es que la droga La droga No 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 David calma Calma por dios Mañana hay evento Mañana abres esto A lo mejor tienes suerte Y te sale algo Tranquilidad David No caigas en la tentación No caigas Bueno venga Vamos a ver mi plantilla Chavales Una plantilla Bastante interesante Y cara a la vez Obviamente Pero bueno A mi me está gozando mucho Y empezamos por la portería Chavales ¿Quién tenemos en portería? Pues obviamente Tenemos al señor Keylor Navas ¿Por qué? Porque da una química brutal Y es muy bueno O sea el señor Keylor Navas Y es espectacular Por cierto Antes de empezar Con los demás jugadores Os digo que estoy jugando Con la 4-4-2-2 ¿Vale? Con dos MCDs puros Vale Vamos por la parte izquierda Lateral izquierdo Venga Para mi el mejor Que si que se que está Ahora mismo En el logo digital Mendy es Dios O sea Y de aquí al final del juego Yo creo que me lo quedo Centrales Aquí no hemos cambiado nada Respecto a la A la última plantilla Que visteis Aunque bueno De hecho Si visteis mi plantilla En el vídeo de Fofana Pedazo de spoiler Ahí ya podéis ver la plantilla Prácticamente Pero bueno Hay algún cambio ¿Vale? Centrales Kimpembe Que me salió En mejora de oro Y Marquinhos ¿Vale? Que por cierto Este Marquinhos Lo compré Como veis ahí En 80.000 monedas Al principio El juego prácticamente Y ahora están 120 y pico mil O sea Tradaditos Nada Realmente suerte Y ya está Y que vi que la cartera Era buena Y dije Me lo quedo Vale Lateral derecho Aquí me gustaría Aquí me gustaría tener A Hakimi Pero lo veo muy caro Todavía Y este tío Me salió Una mejora de oro Y me está rindiendo Increíblemente Ahora mismo No sé por cuánto está Creo que está por 38 O por ahí Más o menos Pero bueno Si puede bajar un poquito más Aparte es que esta carta Se puede poner en 86 Perfectamente No en 87 Si gana Los tres partidos Que ya ha ganado uno Creo Y se mete en fase de grupos O sea Pasa la fase de grupos 87 de media Este Traoré Mamita Cuidado con Traoré Bueno en medio centro Ya voy a poner a la estrella Porque ya la tengo cambiada Esa posición Que no es medio centro Es delantero La estrella chavales ¿Quién va a ser? Pues Kylian Mbappé Que sigue tirando del carro Como siempre Parte derecha El señor Fofana Un escándalo este tío Es muy bueno Y joder Es que parece Vigila Bueno ya viste Se la review Ya habéis visto Lo que he hablado de él Así que tenéis el vídeo De señor Fofana Obviamente la estrella Mbappé Pero hay una estrella más Que ha venido ahora Bueno aquí Sale como MCO ¿Vale? Porque no cambió la posición del todo Que es De Jong ¿Vale? Ahí tenemos a De Jong Ojo en TK Grande virallito Ganando los Barça Espectacular Espectacular Bueno pues ahí está De Jong ¿Vale? Como veis los MCD serían Fofana y De Jong En 1-4-4-2-2 ¿Vale? Los dos MCDs De Jong y Fofana Arriba El delantero sería Mbappé Junto con la otra estrella Que ahora veremos quién es Aquí Esto está mal Realmente Porque va a jugar con 7 de química Sí Pero que con 7 de química rinde Que ese señor Usman Dembélé ¿Vale? Ahí lo tenéis Con 7 Y aquí tenemos Al señor Que juega por banda Pero realmente No es extremo de derecho Lo que pasa es que Le tengo ahí Porque cuando me canso De él En el minuto A lo mejor a veces En el minuto 15 Lo he cambiado Porque meto a este hombre aquí De extremo de derecho Que es Diata Que es un espectáculo Que también puede subir Cuidado como se ponga En el 86 Menudo cheto ¿Qué sería este hombre? Chavales Usamos a Ben Yedas De extremo de derecho Pero a ver Obviamente tiene carencias Pero lo uso muy poquito ¿Vale? Solamente por la química y tal Que aquí mi intención Es tener a Abedí Pelé O sea Abedí Pelé Si que puede jugar por banda Abedí Pelé es el héroe ¿Vale? El jugador que está rotísimo Y ahora sí Última carta El fichajazo Ahí está ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Pum Media más alta Lionel Messi Chavales Lionel Messi Que se une a este equipazo Obviamente el más caro es Mbappé Pero Messi es un espectáculo Me está encantando 19 goles Tampoco he metido muchos goles Pero sí Fijaros las estrellas que mete Le mete cada balón a Mbappé Que me encanta O sea Me está gustando mucho este Messi Así que nada Esta es mi plantilla Como veis Sería Mbappé y Messi delantero Si usa Messi de delantero Por la derecha Para que la pegue con la zurdita Este es mi izquierdo de Mbappé Este es mi derecho de Ben Yedder Luego lo quito Meto a Diata Y medio centro defensivo De John Fofana ¿Vale? Así que nada Este es mi equipo No sé si os gusta A mí me encanta Me vuelve loco Y nada Si os ha gustado el vídeo Sabéis dejar un buen like Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos los vídeos Sobre todo el último vídeo Que voy a subir mañana Con todos los sobres que voy a abrir Y nada chavales Nos vemos en la próxima locos Adiós